Hay un alma que es herida Se derrama en cada vida Se contemplan los espejos de la tarde No se rompen ni se rinden Así como yo Amor, te das la vida 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 Amor, te das la vida Hay un alma que fue empreñada Sufrió el daño de tus sueños Amor, te das la vida Ando buscando kon' esconder Su mortal herida Amor, te das la vida Estä esperando De pintado Y de sangrado Así como yo Amor, te das la vida Así como yo Amor, te das la vida que pasas la vida, así como no, así como no, así como no, no es tan fácil que te haga un daño, que ni en el último suspiro, pero no es tan fácil que te haga un daño, que ni en el último suspiro, no es tan fácil que te haga un daño, que ni en el último suspiro, así como no, 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 así como no. ¡Ay, dolor! 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 ¡Ay, dolor!